¡Vámonos! 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 ¿Cómo piensas a mí esa pasión? Que vayas, que pierdes, que andas Que pagues, que mueres En el rostro de llanta Que gritas, que encuentras Solo va a ser polvo ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y yo me sabía que no era de ti ¿Cómo fui a caer en el calor? Que vayas, que cierra entre las luces Que vayas, que cierra entre las luces Que vayas, que vayas Cuán te va a ser polvo ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está mi brazo tan vacío ¿Cómo fui a hacer también esta pasión? Que vayas, que cierra entre las luces Que vayas, que mueres En el fondo de mi alma Que gritas, que encuentras Solo va a ser dolor Pero va a ser así ¡Marcelo! 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 ¡Suscríbete al canal!